Falsos colectiveros que pistola en mano secuestraban a sus víctimas para robarles todo lo que podían. A continuación, desgarradores testimonios y detalles de cómo cayeron los llamados secos de evitamiento. Veamos. Víctimas de tres delincuentes que han estado en un vehículo y han actuado bajo la moralidad del falso colectivo. Me decían que si no hablaban, me decían que se iban a meter la vista por una barriada. Atrás venían unos enfermos que me iban a violar, que me iban a cortar el dedo y que no iba a llegar a mi casa. Y si llegaba a mi casa, llegaba cadáver. Creía que sería un viaje como de costumbre, una simple decisión que se convirtió en su peor pesadilla. Me han tenido más o menos en un tiempo de tres horas y después me botaron a la altura de un puente patrullero, patrullaje hacia el sur. Una confiada joven que cayó en las manos de los denominados secos de evitamiento. Una banda criminal que según la policía se dedicaba a los secuestros al paso. Este lugar tenía como centro de operaciones el paraíso de Javier Prado. ¿Y cómo es así que eligen este lugar? Porque es un lugar muy concurrido. Hay muchas personas que se dedican al transporte público y es ahí donde uno puede apreciar muchos taxis y muchos colectivos. Salí del trabajo, estaba apurada la verdad y no había ningún taxi. Entonces en eso vi un carro rojo y el chofer salió, estaba hacia afuera y decía falta uno, falta uno. Me acerqué, le dije ¿cuánto me cobra hasta tal punto? Me dijo siete soles. Ok, subí. El pasado diciembre esta joven se convirtió en presa fácil de la delincuencia. Horas de pánico que se resumieron en un robo de varios miles de soles y una amenaza que pudo ser mortal. Simularon que el robo era para el taxista, pero mentira porque el taxista, el chofer también está involucrado. Y me pusieron un arma en el lado derecho, izquierdo de mi sombra, de algo a mí. Yo estaba muy nerviosa, no recordaba la clave de mi cajero ni la clave de mi teléfono, pero como vieron que tenía huella, exactamente, lo bloquearon con mi huella. Al ver el arma de fuego, no tuvo otra opción que acceder a todos los requerimientos que hacían los delincuentes. Ellos llegan a retirar aproximadamente cerca de 20 mil soles, que era un dinero producto de sus ahorros de ella. Entonces, y luego la dejan abandonada así a su suerte. La víctima estuvo secuestrada durante tres horas. En ese lapso, además de apoderarse de sus pertenencias, también hicieron transferencias desde su cuenta bancaria. Llena de miedo, acudió a la comisaría a sentar la denuncia. El temor que sentía era grande, pero las ganas de justicia eran mayores. A mí me afectó mucho psicológicamente. La verdad que no podía dormir, no podía ser tranquila. Si salía, todo el tiempo estaba mirando a todas partes. El que me miraba yo sentía que ya me iba a disparar. Solo pido que sea justicia, que los hayan encerrados para que no hagan más daño a ninguna otra persona. Porque, no sé, gracias a Dios, siento que con suerte la próxima persona de repente no va. Fueron casi seis meses en los que la policía realizó un trabajo de hormiga. Largas jornadas de observación, vigilancia y seguimiento policial permitieron dar con quienes habrían sido sus captores. Tienen una serie de antecedentes y de denuncias que nos hacen determinar que ellos viven de ellos, no viven de la delincuencia, no, de lo que ellos puedan arrebatar a las personas que mantienen en cautiverio por horas. Es en su domicilio donde la policía encuentra el arsenal con el que operaría. Él te refiere que viven en un cuarto piso y que adentro hay este elemento que es parte del delito. Vamos a proceder a ingresar al domicilio. Con sus propias manos orientó a la policía. La policía realizó a los agentes a encontrar distintas especies. A ver, ahí, acá. Te lo voy a enseñar. Ya. ¿Qué te va a dar? Allá, allá. Hay una llave, busca por ahí una llave. ¿Llave? Sí, una llave. Chiquitita. O métele cualquier llave, métele cualquier llave. Sí, métele cualquier, dale vuelta. Tienes una llave ahí, métele. No. Ya. Se observa, bolsita de cipro. Con una coladera. Se llegó, pues, a llenar en el inmueble del líder de la cabecilla de esta banda, en donde se encontró dos armas de fuego, una pistola, nueve milímetros y un revólver. Y hacían, pues, una cantidad de 107 municiones que se halló ahí. Su brazo derecho sería Julio Pineda Grandes, quien en todo momento se mostró desentendido. Es una detención preliminar con el señor Julio Pineda Grandes. ¿Pero el motivo, señorita, se alineaste? Es una investigación por el delito de robo agravado y contra la libertad secuestra en agravio de... Es una investigación que está en proceso. ¿Nombre, apellido? Julio Pineda Grandes. ¿De edad? ¿26, eh? ¿A qué te dedicas? Soy independiente. ¿Por qué no intervinieron en el proceso de secuestros y extorsiones? Bueno, yo estoy... yo no sé nada sobre el caso. ¿Tienen sentencia de penales, policiales? No, no tengo sentencia de penales. ¿Han sido recluidos de alguna vez en el penal? Tampoco. ¡Abre, abre, abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la policía! El operativo se desarrolló en tres distritos en paralelo. El objetivo policial era uno, ubicar a los secos de evitamiento. ¿Pero por qué es eso así, de esta manera? Buenos días, señoras. Yo soy la Secretaría de Puno. Tenemos una medida. Hemos tocado y se ha pasado aproximadamente de 5 a 10 minutos. Y nos respondieron. ¡No puede ser así, señoras y señores! Le invito a que tenemos una medida de anonimente y de cerraje. Por ese motivo es que el personal policial ha ingresado. ¿Qué nombre apellido? Néstor Alberto Moparro, de Cácero. ¿Edad? 28 años. ¿A qué te dedicas? Estudiante, trabajador. ¿Por qué le intervino el personal de secuestros? Por una presunta... Recibir dinero en una cuenta. Y cuando retiran dinero de los cajeros, o si no agarran y hacen transferencia en los teléfonos soldados de las víctimas, ellos se transfieren dinero entre ellos mismos. Lo más sorprendente fue que en uno de los domicilios requisados se halló un chaleco que por sus características se asemejaba a los de la policía. Hemos visto en muchos casos, ¿no? De que los utilizan ellos, ¿para qué? Para cometer otros litos agravados, ¿no? Hay casos de secuestro y también hay casos de sicariato. Incluso la víctima denuncia que uno de sus secuestradores la ubicó luego del incidente. Curiosamente, portaba la prenda incautada. Pero la moto me dio un giro, se paró y las palabras las tengo hasta el día de hoy, que me dijo, quita la denuncia, maldita. Y ellos me dijeron, no denuncie, porque nosotros dejamos con el sistema, vamos a ver cuándo nos vas a denunciar, sabemos dónde estás. Me quitaron el teléfono, revisaron todo, absolutamente todo. Fue un tipo con, estaba todo de negro y tenía un chaleco que decía policía atrás y se acercó a mí. La placa no la tenía atrás. Si bien ahora niegan su participación y aseguran no tener antecedentes, la policía desmiente su versión. Todos tienen un rosario de antecedentes policiales, tienen denuncias policiales, ¿no? Y generalmente, pues, lo que ellos tienen es, tienen suplantación de identidad, ¿no? Ellos tienen también, este, hurto, hurto agravado. Han sido intervenidos también en dos oportunidades con otras personas que han portado armas de fuego. Tienen una serie de antecedentes y de denuncias que nos hacen determinar, pues, de que ellos viven de ellos, ¿no? Viven de la delincuencia. Con los que se ha hallado, si revisten que son de bastante peligrosidad, ¿no? Por la cantidad de armas que se ha encontrado, por las municiones también que ellos tienen en su haber. Aliados por la Seguridad advirtió sobre esta misma modalidad delictiva el año pasado, cuando se registraron más víctimas en esta misma zona de la capital. Al cerrar la puerta, ellos han sacado un arma, ¿no? El que estaba, digamos, al fondo del asiento es el que saca un arma. Nos dijeron, baje la cabeza, no mires para arriba, pon tu mano sobre la pierna. Y es que esta vía suele estar ocupada por gran cantidad de colectivos, los cuales no son supervisados y regulados por ninguna autoridad. Hecho que facilita que falsos conductores utilicen este informal servicio para delinquir. Camuflados en esa zona, ¿no? No esperan solamente que suba un pasajero. Cuando es una persona, creyendo que es un taxi colectivo, ¿no? Sube de una manera ingenua, ¿no? Y en el trayecto es en donde ellos sacan a reducir sus armas de fuego, lo amenazan de muerte, lo reducen, inmovilizan al agraviado, y en ese momento lo comienzan a despojar de todos sus efectos personales. Recuerde que este tipo de transporte no es confiable, ni seguro, ni está autorizado. Por lo que desde aquí sugerimos tomar taxis por aplicativo o llamar a una persona confiable que le brinde el servicio. Asegúrese que el vehículo sea formal y manténgase comunicado con familiares o amigos. En estos casos es mejor reforzar todas las medidas de seguridad para no caer en manos de estos criminales.